¡Hey buenas! ¿Qué tal? Aquí TheRack52 en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy os traigo una nueva reacción. En el día de hoy veremos el tráiler de la nueva serie de Marvel titulada Echo, una serie que en un principio parecía que no llamaba la atención de la gente, parecía que sólo la queríamos ver por la aparición de Daredevil y de Kingpin, pero por lo que he visto en Twitter este tráiler ha roto el culo a más de una persona, así que vamos a ver qué tal está. Tengo muchas ganas de verlo. Lo único que sé es que es bastante violento, que no parece que sea algo de Disney, sino que parece que volvemos al tono que tuvimos con las series de Netflix, así que vamos a darle caña. ¿Vale familia? ¿Vale familia? Deciros como siempre, antes de empezar la reacción, que tengo un portátil, estoy reaccionando con un portátil, con lo cual la calidad no es la mejor posible, pero oye, aquí hemos venido para reaccionar. Si queréis ver el tráiler íntegramente y a la mejor calidad, pues oye, lo tenéis en YouTube. ¿Vale familia? Así que ahora sí que sí, vamos a darle caña. O sea, está tu subtitulado, porque no sé por qué Marvel España todavía no ha subido el tráiler, así que todo el mundo a leer subtítulos. ¿Vale familia? Vamos a darle caña, que le tengo muchísimas ganas. ¿Vale? Voy a subir un poquito el volumen. Te vas a arrepentir de haberte burlado de la noche. Definitivamente no parece algo de Disney. Vale, y ahora quizás tú un pelín alta. Perdonad, disculpad estos problemas. En enero. Ah, pensaba que se estrenaba a finales de este año. Ah, no, a finales de este año es What If, puede ser. No, porque ha habido retrasos con lo de la huelga, creo. ¿Cómo impone Vincent Donofrio? Es una locura. Todo dolor tiene sus consecuencias. ¿Ese era el ardevil? ¿Ese era el ardevil? Lo dejó ciego, eh, al final de... ¿De ojo de halcón? Lo dejó ciego al final de ojo de halcón y parece que vuelve a intentar darle caña. Vuelve a por él. ¿Qué manía le tiene, eh? Echo le tiene manía a Kingpin. Pues me ha gustado. Me ha gustado lo que he visto. No estamos aquí viendo un Loki, por ejemplo, que es la serie que se está emitiendo ahora de Marvel Studios. Pero me ha gustado, tío. Me ha gustado. Vamos a hacer un análisis, ¿vale? Vamos a volver a ponerlo y lo vamos a analizar un poquito en profundidad. Y a ver qué tal está. Me gusta el detalle, o a lo mejor estoy en lo equivocado. Pero lo que me ha dado a entender es que el trailer es como muy silencioso, ¿no? De hecho, tiene momentos en los que se está en completo silencio, ¿no? Como haciendo alusión al hecho de que Maya es sorda, ¿no? Entonces, pues, me mola mucho. Sobre todo hay una escena por aquí. Bueno, ahora lo veremos. Vamos a poner el trailer desde un inicio. También me ha parecido ver a Daredevil por ahí. Algo que me gusta mucho. Pero tampoco... Es que, fijaos, no es un trailer que tenga mucha música. Simplemente susurros también. Daredevil habla... Ahí Daredevil, Vincent D'Onofrio, Kingpin... Habla susurrando constantemente. La que le mete a este es digna de estudio, ¿eh? Este todavía la está buscando. Si es que sobrevive a esto, todavía está buscando el recuperarse de esta paliza. ¿Veis? Se escucha como bajo y con eco. Claro, yo estoy con los cascos. No sé si al escucharlos y los cascos se escuchará igual. Imagino que sí. Pero, ¿veis? No tiene música, ¿no? Aquí sí más ruido. O sea, obviamente tiene momentos no de más... ¿Ves? Hace ruido, pero se escucha el pitido. Mola mucho. Tienes tanto dolor dentro. Este parece que va a ser el villano. Porque lo he visto un par de veces en el trailer. A lo mejor... Claro, porque recuerdo de Hawkeye que era como que habían matado a su familia, ¿no? A lo mejor este fue el que mató a su familia. Esto era el... El taller, ¿no? Que aparecen... En... Le estoy llamando a la red débil. En Hawkeye, no en Ojo de Halcón. Que después lo queman. Puede ser que no recuerdo bien... Tengo que darle un revisionado a Ojo de Halcón. A ver si empieza a hacer cambios. Tienes tanta furia que no puedes contenerla. Y eso supongo que lo heredó de ti, colega. Vale, aquí vemos... Esta es ella, ¿eh? No será este de Charlie Cox, ¿no? No será este nuestro querido Mati, ¿no? Alias Daredevil, no creo. Es que por el... A ver... No cuadra mucho, ¿no? Pero ya dispuestos a soltar teorías... Por el pelo podría colar. Bueno, en verdad no podría colar. Vale, este imagino que es... Su madre... No, esta... Esta no es ella, no me jodas. Este imagino que es el momento en el que Maya nace, ¿no? Este imagino que será su madre. Me mola mucho este toque tribal que se le ha dado. Todo va, el tío que le ha metido en el cuello. Este tío... ¿Este pavo dónde sale? O sea, se ven varias veces en el tráiler un toque tribal. Pero este pavo, que por cierto... Aquí vamos a ver... Otra víctima de Kingpin. Kingpin va dejando un regreo de sangre y de víctimas por donde pasa. Y se la pela completamente. Mira, mira este pavo, tío. Era bicharraco. Ese tío... Esto es de Disney, ¿en serio? Mira, de este toque tribal. El pájaro este... Esto tiene una pinta de ritual. Porque está el pájaro como agonizando. De ritual a lo mejor de... Como de salvar al animal, ¿no? Demostrando ese... En algunas culturas indias, ¿no? Ese... Amor por la naturaleza. Este pavo... Este... ¿Esto qué es? Madre mía, pero está... Pero si está... A ver, que no es nada del otro mundo, ¿no? Pero joder, teniendo en cuenta que es algo de Disney, es heavy, tío. Esto. Me parece muy heavy, ¿eh? Teniendo... Ya te digo, si fuera algo de Netflix, te diría... Pues vale, pues perfecto, ¿sabes? Pero al ser algo de Netflix, es que me parece muy heavy... Ay, de Disney, me parece muy heavy, tío. Aquí, aquí, aquí. Hay que estar asentos aquí. No. A ver. ¡Nuestro niño! ¿Y esto? Ah, no. Esto tiene pinta de ser una escopeta recortada. ¡Qué grande, tío! Te lo pones sutilmente, ¿eh? Tampoco... Bueno, tampoco no, porque me he dado cuenta al ver el tráiler, ¿no? De la primera pasada. Pero qué grande, tío. Aquí está, lo tenemos, ¿eh? No solo tenemos a Kimping. Tenemos a Matthew Murdock, alias Daredevil. Que no sé qué papel va a ejercer en esta serie. No sé si se va a enfrentar a Echo. Si va a ser aliada de Echo. O sea, de Maya. Claro, porque Maya parece que se enfrenta también a Kimping. O que tiene una relación de amor-odio con Kimping. Entonces, a lo mejor, se alía con ella para la Kimping. No lo sé. Pero lo importante es que tenemos aquí a nuestro niño. Oye, yo con lo que vimos en She-Hulk no tuve suficiente. Tengo unas ganas de ver Daredevil. Born Again. Que estoy que no me las aguanto. Así que aquí podemos ver... Si aquí, en esta serie, podemos ver un poquito más de Daredevil. Oye, yo encantado. Y nada más. Se aparece Maya saltando. Más de Maya. ¿Veis? En silencio puro. Me mola mucho. Uy, cómo le parte el cuyo a ese. Cómo suena. Y aquí lo deja completamente ciego. Lo habrá dejado sordo también. Porque creo que había un cómic en el que lo dejaba sordo y a la vez ciego de la oreja por el lado que disparaba. ¿Quién es el monstruo? Vuelve a ir a por él, ¿eh? Temporada completa 10 de enero. Es verdad que se subía la temporada completa. No iría por capítulos. Esto me parece un acierto, en cierto modo. Bueno, en cierto modo no. Porque Echo, aunque con este tráiler creo que va a llamar la atención más de lo que la estaba llamando ya de por sí. Que no era mucho. Pero creo que esto es un acierto. Porque claro, al no ser una serie que yo creo que va a generar mucha expectación, el soltarla ya de golpe creo que es muy bueno. No sé cuántos capítulos va a tener. Creo que se confirmaron. No sé si eran 8. Creo que estoy patinando. No sé cuántos capítulos va a tener. No sé por qué he dicho 8. Pero muchas ganas. Muchas ganas de Echo. Aunque sea por el tema de Daredevil, Kingpin y de ver un poquito de Maya. Que sí que es verdad que tampoco es un Capitán América o un Iron Man. Pero oye, me llama la atención y tengo ganas de ver cómo se desenvuelve este personaje. Toda esa trama tribal que hemos visto en este tráiler. Que no sé por dónde... O sea, no sé quizá porque Maya tiene pinta de tener origen más latino. No lo sé, pero ni idea. Ni idea. Tampoco me quiero meter en un fregado. O sea, no quiero meter la pata y decir algo que no tenga ningún sentido. Pero muchas ganas. Muchas ganas de esta serie de Echo. Algo me dice, no sé por qué, que va a ser un poco como Hawkeye. ¿No? Una serie que todo el mundo decía, no, una serie navideña no va a volar. Y moló mucho Hawkeye. Así que veremos... Ay, se me acaba de caer la lámpara. Perdonad. Pero veremos qué tal Echo. Veremos qué tal... A ver, la lámpara, por favor, no me molestes. Veremos a ver qué tal lo hace... Se va a caer otra vez. Se está cayendo otra vez. Vale. A ver, por favor, quédate quieta. Me estás molestando. La grabación. Vale. Así que veremos qué tal lo hace Echo. Y nada, muchas ganas de verla. Ya os digo. Veremos qué tal está. Así que nada, dejadme aquí abajo en los comentarios. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Si os ha gustado el tráiler. Si no. ¿Qué expectativas tenéis con esta serie? Si la vais a ver, si no la vais a ver. Porque a lo mejor hay gente que dice, mira, paso de ver esta mierda, no la voy a ver. O a lo mejor hay gente que dice, mira, no la quería ver, pero al ver este tráiler me llama la atención. No sé. Cualquier cosa. Dejadme aquí abajo en los comentarios que yo os leeré encantado. Vale, familia. Así que una vez dicho esto, no robo más tiempo. Dale like si os ha gustado el vídeo. Dejad un comentario. Suscribíos. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, creedme que estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo aquí abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, familia. Chau.